Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en la Nintendo 3DS En esta ocasión estamos en otro combate VGC 2016, el cual ha sido una pasada, me ha encantado De momento el equipo aún creo que tiene cosas que mejorar, siendo sinceros, pero bueno, lo iremos haciendo poco a poco, cada vez mejorando un poquito más Porque como les comenté, mi plan en este 16 de año 2016 es ir sí o sí a los nacionales, espero poder ir Pero bueno, vamos a ver que tal nos va el día de hoy, espero que les guste un montón, que la apoyen a muerte Y ojalá podamos alcanzar en este video la pequeña meta de tan solo 700 likes, que estaría más que hermoso en verdad Vamos a ver que tal nos va, por cierto, el día, el otro día hicimos aquí en el canal, bueno no, en YouNow mejor dicho Así que si no me siguen, síganle por favor, hicimos un live stream en el cual jugamos un rato, fue interesante De hecho me la pasé exageradamente bien y no, no fue por lo que estarán pensando, pero bueno, vamos a ver que tal nos va y no sé Igualmente ya saben que si quieren ver cómo es que viene cada Pokémon, lo puedo dejar aquí abajito en la descripción Para que lo puedan checar y siempre sepan cómo viene cada cosa Y si quieren lo pueden utilizar o traer algún Pokémon el cual les guste, no lo sé, es completamente a su elección Vamos ahora a encontrar a alguien de Hawái, ¿en serio? Ok, ok, ok Bien, pueden ver que el equipo que tiene es realmente parecido al mío, de hecho bastante parecido al mío Ahora que lo pienso, ¿saben qué? A este equipo se le ve bastante Salamence, de hecho demasiado que se le ve Salamence Y puede ser un Pokémon realmente muy interesante, muy pero muy interesante en verdad Ok, es que hay dos megas, o Salamence o este Kangaskhan, es interesante y es bastante bueno ahora que lo pienso ¿Saben qué? A Togekiss casi nunca lo traigo, podría cambiarlo por Salamence, estaría bien supongo No lo sé, vamos a comenzar en este momento con lo que sería este... Voy a comenzar con Kangaskhan y también traeré, si no me equivoco, deberíamos traer aquí a este Groudon Ok, también vamos a traer aquí a lo que sería, ¿quién más sería bueno? Creo que Talonflame sería un Pokémon muy interesante y para culminar deberíamos traer aquí a nada más y nada menos que Me gusta bastante ahora que lo pienso Cerneas, aunque no sea tan bueno Es que saben, me falta un Pokémon, pero es que Cerneas no es tan OP en contra de este equipo Así que puedo traer, espero no equivocarme, traer aquí a este Pokémon, vamos a ver qué tal nos va En el siguiente combate, bueno el primer combate del día de hoy El cual espero que vaya súper, pero súper bien Por cierto, el directo que hicimos ese día en Junau, vimos bastante que se está viendo un montón a este... Se está viendo demasiado a este... a Ho-Oh El cual puede perfectamente que sea el Pokémon del VGC, puede que no Uno nunca sabía que... ven que del nada comienza a cambiar eso y nunca sabes qué va a pasar Voy a tratar siempre de traer los últimos equipos que se puedan traer Para siempre ir al... al ritmo del VGC Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, bien Ok, Smargel y Cerneas Una combinación de lo más interesante, si somos sinceros Pero sé con qué voy a comenzar en este instante, perfectamente que lo sé de hecho Bien, vamos a comenzar aquí con lo que sería en este momento el sorpresa para este Smargel Obviamente, porque si este Pokémon me llega siquiera tan solo a... a dormir Estoy fuera de combate, no, lo que le sigue Vamos ahora con sorpresa para Smargel, Pokémon el cual no odio Un poquillo, para que los miento, un poquillo que lo odio Vamos ahora también con lo que sería en este momento Vamos con estallido en contra de este par Bien, vamos bastante bien ahora, espero que me salga bien Cerneas lo más seguro es que obviamente se quiera bustear Porque es... es obvio que lo va a hacer, es totalmente obvio Pero vamos a ver ahora también con qué viene o qué va a ser Eso es algo muy pero muy importante, papus Ok, 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 primer turno ¿Saben qué? Se ve que va a ser difícil pero creo que el primer turno Voy bastante bien, creo que voy bastante bien Ahí está, bien Mega Evolución Y vamos ahora directamente con lo que sería Ok, bien, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, bien En este momento lo más seguro es que él haya protegido a este Cerneas Previendo que iba a ir directamente por él Lo cual saben que no, no va a pasar porque Smargel Aquí es el problema porque es simple Este Pokémon puede que este Cerneas sea un Pokémon El cual si se bustea sea la perdición para mi equipo Pero ¿sabes qué? Traigo a este Frutum, lo puedo parar A este Smargel si me duerme no puede hacer absolutamente nada Así que no, no me conviene en lo más mínimo En lo más mínimo que me conviene Así que, lo siento pero Así fue esto Por cierto, ¿cuándo desbloquearon a Cerneas Shiny? Porque no lo recuerdo para serles sincero Ok, 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 bien Esto ahora se va a poner bastante Pero bastante interesante Vamos a cambiar en este momento aquí a este Ferrotum Y vamos a tirar ahora de lo que sería el Es que no sé que podría ¿Podría ir directamente con Estallido? Claro está ¿Saben qué? Sí, vamos ahora con Estallido a muerte Porque es lo que mejor me viene Ya que pega bastante fuerte La cosa es que ahora Él lo más seguro es que quiera ir por este Kangaskhan Porque Kangaskhan es un Pokémon el cual En este instante el Pokémon que más Tred le hace Por así decirlo Así que lo más seguro es que quiera ir por Kangaskhan Bien, vamos a cambiar ahora y por lo que más quieras El problema aquí no es tanto este Este Pokémon de acá Este Cerneas Porque lo más seguro es que se va a bustear Sí o sí Pero lo puedo parar de cierta forma De cierta forma lo puedo parar Vamos a ver con qué viene este Pokémon Y vienes con lo que sería nada más y nada menos que ¡Bozarrón! Ok, la variante es P Es que... ¡Oh, no! Eso no está bien Eso no está bien Es que ese crítico Bien, el crítico me da en cierto modo igual No es que no Es que no me da igual Porque ahora ¿saben qué voy a hacer? Voy a quitar una verdadera miseria Una porquería de vida, amigos Una porquería de vida, no Lo que le sigue Bien, vamos ahora con lo que sería el... Ok, ¿qué creen que quiera hacer? Lo más seguro es que este Pokémon se quiera proteger Cerneas previendo el ataque hacia él Así que vamos ahora con lo que sería el poderosísimo... Vamos con Jirobola Pero para este Salamence Y vamos ahora con lo que sería Lanza Llamas Por el dado caso de que lo quiera, de que me ataque Vamos por este Cerneas Lo más seguro es que me quiera, se quiera proteger o no lo sé ¿Saben qué? O me podría proteger yo Es que ya quiero... Es que Nito ha cambiado tu Pokémon Sí o sí, así que no Vamos ahora con esto a ver qué pasa en este turno Vamos a ver que va a retirar aquí a Cerneas ¿Para meter a quién? ¿Para meter aquí a quién? A Groudon también Eso no está, eso no está nada pero nada bien No está nada pero nada bien Papus Ok, 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 ok Bien, 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 bien Vamos a ver que ahora este viene de vuelta con Bozarrón Que me viene fatal y lo saben perfectamente Ahí está, me quita bastante vida Jirobola, obviamente no lo va a matar en definitiva Porque... Aunque le quita bastante vida por cierto Le quita bastante vida Lo mejor que puedo hacer aquí va a ser cambiar aquí a este Kangaskhan Tirar del sorpresa en contra de quién Es la pregunta importante En contra de quién sería mejor Creo que lo mejor para mí va a ser el sorpresa en contra de este... Vamos con Latigazo En contra de Groudon Y vamos con sorpresa En contra de Groudon Obviamente Ok No sé qué quiere hacer en este momento No sé qué piense No sé qué vaya a hacer Solamente espero que sea lo que sea que quiera hacer Ah, es que... Ah... Realmente este Salamence es un Pokémon el cual va bastante bien El crítico podríamos decir que importó De cierta forma no tanto Seamos sinceros Pero aún así jodió bastante Jodió bastante Ahí está Sorpresa Hermosísimo Sorpresa en este momento A ver cuánto le quitamos Un crítico que nunca está mal Por cierto Y vamos a ver que ahora este viene con lo que sería Viento a fin Lo cual no está nada pero nada bien Nada pero nada bien Ahora vamos con lo que sería el Bien ahí está lo acertamos Y por lo que más quieras Dime que te lo... ¿Qué por qué? ¡Qué porquería de vida le quito! Ok Vamos ahora con protección Para este Ferrothomb Y vamos ahora también con lo que sería doble filo Es que... Es que este Pokémon creanme que va a ser demasiado complicado de acabar Demasiado complicado de acabar Y vamos ahora también con lo que sería el ataque en contra de este... De Salamence Que es lo mejor que te puedo hacer en este momento Ahí está Me protejo ahora con este Ferrothomb Vamos a esperar que... Es que no sé Ahí está Bozarrón Lo protejo que está bastante bien para mí Y vamos a ver que él ahora viene con lo que sería tierra viva para... ¡No! ¡Fuck it! ¡Me la acaba de hacer exageradamente buena! ¡Me la acaba de hacer exagerada! ¡Exageradamente buena! ¡Kangaskan ahora está fuera de combate, papus! ¡Es que me la hizo de una forma tan, pero tan OP! ¡Tan, pero tan OP! Afortunadamente, Kangaskan es un Pokémon el cual es resistente Afortunadamente Porque si no... ¡Porque si no! Bien saben que hubiera estado bastante mal el asunto acá, eh Se hubiera visto bastante, pero bastante mal Bien, vamos a ver ahora que tengo que hacer en este momento Sí o sí Vamos con lo que sería girobola para este Cerneas Y vamos ahora con lo que sería pájaro osado Para este Groudon Ok, 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 ok Vamos a ver en este momento con qué diablos viene cada Pokémon No lo sé, afortunadamente en este momento Este Talonflame tiene prioridad que me viene fantástico Seamos realistas Tengo el corazón a mil por hora en este momento Porque créanme que no sé qué vaya a pasar Me encanta, ovejece por esto, por la emoción Por todo Es que es brutal, es hermosísimo Sé que no a todo el mundo le gustan los Pokémon más vistos Tan OP que están en este momento La cosa es bastante simple Solo OP Bien, ahí está Pero es que es lo que se está usando ahora Y tenemos que acatarlo y atraerlo Si es que queremos hacer algo interesante Por lo que más quieras Cárgatelo, cárgatelo No, 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 no No, 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 eso no está Eso no está nada Ya no tiene vida Pero es que va a ser por cuatro Oh, pero Oh, pero pueden ver cómo No sé qué diablo les pasó No sé qué pasó por la La cabeza del rival Sea lo que sea que haya pasado Sea lo que sea que haya pasado Bien Perfecto, bien, bien, bien Vamos ahora con girobola para este Cerneas Y vamos con pájaro osado para este Groudon Ah, es que estamos Cualquiera puede ganar ahora Cualquiera puede ganar en este momento Y lo saben perfectamente bien No sé por qué fue con estallido Siendo que tenía tan poca vida ya Es que no tiene el más No tiene el más remoto sentido Lo saben perfectamente bien Ahora este Pokémon ya está fuera de combate Sí o sí No sé por qué fue con eso Que no tendría Puede que no tenga ningún ataque de fuego Lo más seguro Puede que no Es que es lo más seguro Vamos a ver que ahora viene Por lo que más quieran Aguántenlo Aguántenlo los dos Ahí está Perfecto Ahora conectamos el golpe Y este Pokémon está Ok, bien Fuera de combate Fuera de combate Bien Todo tranquilo en la comarca Aquí no pasa absoluta ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? A nada Aquí no pasó absolutamente nada Uf, aunque fue un combate El cual no voy a mentir Creí que perdía Creí realmente que perdía Bien Vamos ahora por el siguiente combate Del día de hoy Oh Dios Es que esta Esta sesión de VGCs Me encanta Y espero que también les encante a ustedes Espero que le encante a todo el mundo Vamos por cierto Si es que es la primera vez que ven un video Están más quimitos para suscribirse Ya que aquí subimos un video todos los días De hecho subimos más de uno Siendo sinceros Que espero que lo puedan checar Y puedan suscribirse aquí al canal Vamos ahora por el siguiente combate Espero y necesito Que también sea un combate bastante bueno Realmente pienso que podría cambiar Si o si a este A Togex Porque nunca lo he utilizado Y posiblemente nunca lo utilice No se, no se, no se Vamos a darle otro par de combates Si es que nunca me sirve Lo voy a cambiar Si o si Porque He estado pensando bastante En este Salamence O que otro Pokémon También podría ser interesante Por ejemplo este Al parecer otro de Estados Unidos No se que pasó Pero creo que el primero también lo era Si no me equivoco Mmm Uy Uy Ouch Este par Este par Este par Va a ser Ya saben Va a ser de esa forma Va a ser de la forma Que a nadie nos gusta Complicada Pero creo que en este momento Para mi lo mejor sería Comenzar con este Kangaskhan Y también con este No, no, no Talonflame No Comenzar con Kangaskhan Y también con Groudon También deberíamos traer Es que lo más seguro Es que ese fue Este Groudon El del rival El del otro rival No trajese Lanzallamas No se por qué Pero puede que no lo trajese Uno nunca lo sabe Uno O a lo mejor tuvo un misclip No lo se Pero afortunadamente ganamos También traeremos en este momento Aquí a lo que sería este ¿Quién sería también bueno? Podríamos traer Claro está que a este Talonflame Es interesante Totalmente cierto Prioridades Pega bastante fuerte Velocidad Mofa Anticipo Que ahorita no me sirve para tanto Ahora que lo pienso La verdad No lo se No lo se Creo que Creo que voy a traer Aquí también a este Creo que voy a traer También aquí a este Togekiss No Togekiss no Togekiss no me sirve para nada Vamos a traer también aquí A Talonflame Y para culminar Creo que me viene también Bastante bien Lo que sería Este Cerneas Bien Vamos a ver No se No se Realmente No se si este bien o no Pero Espero que me vaya Bastante bien Ahorita Nunca lo sabremos Nunca lo sabremos Papus Ok Tengo No lo voy a negar Un poco de Este equipo también está De hecho es un equipo Interesante De hecho Bastante interesante Y aparte El rival ya está En 1600 Que es bastante Weebye Y Raikouasa Ok 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 Interesante No se Bastante De hecho Bastante Pero bastante Interesante La cosa aquí va a ser Sencilla Lo más seguro Es que ese Raikouasa Tenga hidropulso Porque saben Lo que hace hidropulso Obviamente No Lo más seguro Es que lo tenga 100% Lo firmo Que lo va a traer Vamos ahora Con lo que sería La mega evolución Y vamos con sorpresa Para este Weebye Espero que me salga bien Y vamos ahora A cambiar en este momento Pero a quien podría meter Creo que voy a meter Aquí a este Cerneas Porque lo más seguro Es que ese Mega Raikouasa Una vez que Mega evolución Va a cambiarme el clima Y después de eso Va a tirar de Ya saben De hidropulso Lo cual no queremos Porque Sé que hidropulso Es one hit A este Pokémon Es que lo es Es que lo es Ok Ahí está Mega Raikouasa Obviamente Obviamente Mega Raikouasa Oh Dios Es que este Pokémon Es OP Es brutal Ahí está Ráfaga Delta Que le viene bastante bien Por cierto Vamos a ver que ahí está También Y Mega Kangaskhan El cual Es más lento Que si no me equivoco Y es que aparte Ese Pokémon Puede hacer cualquier cosa Aparte del Mega Puede ser cualquier cosa Uno pensaría que este Pokémon Es el más suado Pero no No se ve tanto No se ve realmente tanto Ahí está Bien Perfecto Ok Ok Creo que el sorpresa Lo hice mal Creo que el sorpresa Lo hice bastante mal Porque el sorpresa Era para este De acá Ascenso Me equivoqué Me equivoqué Totalmente Me equivoqué Totalmente Porque yo creía Que iba a tener una cosa Totalmente Ok Ok Eso no es Eso no está Para nada Bien Eso no es Esto no está Para nada Bien Ah Bien bien Vamos a meter aquí A Talonflame Tuvimos un Misplay brutal Es que las Predix Las malditas Predix Vamos ahora Con pájaro osado Para este Vamos con pájaro osado Para este Rayquaza Y vamos ahora Con lo que sería El fuerza lunar Para Weavile O no Saben que Creo que sería mejor En este caso Creo que sería mejor Para mi tirar de No es que si Me viene bastante mejor El pájaro osado Para este Aunque claro Esta que me va a atacar Weavile Porque es bastante veloz Es que no Saben que Vamos a citar Pájaro osado Para este Rayquaza O mejor Vamos con viento afín Ahora que lo pienso Viento afín Para los dos Obviamente Y vamos ahora Con lo que sería Fuerza lunar Para este Weavile Bien 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 Espero que me salga bien Ahora Viento afín Que está brutal En mi parte Y vamos a ver Que él ahora Viene con lo que sería Weavile Desarme Para quien Está Está Saben que Está bastante Ay no Bueno Me lo iba a bustear No me lo iba a gustar Así que me da un poquito igual Siendo sinceros Ascenso Draco Pero para quien Pero para quien Ahora Pero para quien Pero para quien Para Bien 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 Saben que Está bien Está medianamente bien Porque ahora En este momento Este Pokémon Creanme que va a caer Si o si Por el simple hecho De que el pájaro Se va a perderle Bastante fuerte Y aparte Ahora tenemos El viento afín Bueno En el siguiente turno Ok 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 Ascenso Ahora vamos con Tierra Ocaso Que me viene brutal Vamos ahora Con lo que sería Pájaro osado Para este Rayquaza Y vamos también Ahora con lo que sería Estallido a muerte Este creí que traía No sé por qué Pensé que traía Mega Kangaskhan No es que si traía Mega Kangaskhan Pero me lo mataron Esto tal Si traía Mega Kangaskhan Pero me lo mataron Es cierto Ah que diablos No me acordaba No recordaba En lo más mismo Que si traía Mega Kangaskhan Bueno Que lo hayan matado Mejor dicho Bien 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 Vamos ahora Ok Es que ese Ese Missplay Me costó Me costó Bastante Me costó Realmente Bastante Vamos a pegarle Bastante fuerte Ahí está Va a caer De uno solo Obviamente Porque está A menos Cuatro Menos dos No sé realmente Perfecto Soy más veloz Que él Que me viene brutal Y es imposible Que lo aguante Es Es simplemente Imposible Que lo aguante Y ahora tengo El viento A fiendos Pokémon Bastante fuertes Que está Brutal En verdad Está simplemente Brutal Bien Vamos a ver Ahora con quien Viene Viene con Cerneas Ok Y también Viene con Lo que sería Cerneas Y Smirgel Smargel Como le quieran Decir No sé ¿Saben qué? Vamos bien Vamos bastante Vamos ahora con Pájaro Sado Para este Smirgel Smargel Vamos ahora Con lo que sería Estallido A muerte ¿Saben qué? Es que Es que Lo firmo Es que Lo super Firmo Lo super Firmo Es Es la opción Es la opción Decente Es la opción Buena Es lo que Tenemos que Hacer Ah Puede que Puede que Lo gane ¿Saben qué? Puede que Me lo lleve A la casa Y estaría brutal Tener otra victoria A la casa Sobre todo Después de ese Misplay brutal Sobre todo Después de ese Misplay brutal Bien 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 Protección ¿Saben qué? ¿Saben qué? Es que Es que Me viene bien Me viene Bastante bien De hecho Ahora No lo voy a matar Me voy a pegar Bastante fuerte Ahí está Pierde un poco De vida Vamos ahora Con lo que Sería Estallido En el cual Smirgel Se protege Que me viene Fatal Ahora Vamos a ver Con qué Viene esto Se baja ¿Qué? Se baja El ataque Especial Que le da Igual Sinceramente Vamos ahora Con lo que Sea de vuelta Pajaro Osado Pero para Este Smirgel Y vamos Ahora sí Ahora sí Con Estallido A muerte Afortunadamente Solamente Lo puedo utilizar Una vez Y luego Tanto utilizar Otra vez Va a morir Por el No puede Fallarlo Un 50% No sé Ni qué digo Porque es que La tensión Me va a matar La tensión Me va a matar Un día De estos Papús Y lo saben Bastante bien Y lo saben Perfectamente Bien Ok Esperemos Un segundo Bien Vamos a ver Ahora Qué se decide Hacer No sé Pero en serio Estoy temblando En este momento Es que Es que a mi Pokémon Me pone Bastante mal Me pone Realmente Bastante mal Señuelo Obviamente Voy a atacar Aquí a este Pokémon Créeme Que lo voy A atacar A él Lo voy A atacar A él Si o si Ahí está Lo conectamos Y vamos a ver Con qué viene Da igual Da básicamente Muy pero muy Igual Porque el ataque Iba en sí Para él Obligatoriamente No mueras Bien No muere Es que No muere Ahora soy más rápido Que viene brutal Conectamos el golpe Y este Pokémon Es que Es que Miren Pedazo de crítico Pedazo De maldito crítico No sé Si lo mataba O no Puede Perfectamente Que si lo mataba Sea como sea Papus Otra Jodida victoria A casa Otra victoria Estamos Bastante bien Vamos haciendo Un VGC De momento Bastante decente Vamos Igualmente Vamos viendo Muy bien Porque siempre Sabemos A lo mejor Creo que Ahora lo más Ops El cual Pronto traeremos Pero iremos Avanzando juntos Que espero Que les guste Un montón Que le apoyen a muerte Las portales de apoyo Son más que increíbles Igualmente Lo más seguro Es que Mañana Igualmente Les aviso Mañana Hagamos un nuevo Live En este Juno Así que Estén atentos Síganme por Juno Que está aquí abajo También por Tienes portales De más redes sociales Que absolutamente Todo está acá abajo Las portales de apoyo Son más que increíbles Hasta la próxima Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!